La intención es impulsar el desarrollo territorial mediante la integración de componentes económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos. El Decreto 33 de abril de 2021 establece las normativas para movilizar potencialidades y recursos locales que garanticen mayor calidad de vida a la población y desde los municipios como instancia fundamental se contribuye al progreso del país. Ya están definidas las estrategias de desarrollo municipal en cada uno de los municipios y aprobadas en las asambleas municipales. Es un aspecto que le da ventaja con respecto a otras provincias para empezar a implementar el desarrollo. Ahora, estas estrategias hay que publicarlas, hay que darle participación, hay que actualizarlas y darle toda la dinámica que hacen falta en los momentos actuales en cada territorio. Como parte del proceso y con la Alianza Estratégica Gobierno, Universidad, Entidades de Ciencia, en Cienfuegos se imparten capacitaciones a los actores locales que intervendrán en la gestión y transformación de cada territorio. Dentro de las principales líneas fundamentales está el incremento de la calidad de vida de la población, que es uno de los papeles fundamentales que viene a impulsar este decreto, el desarrollo urbanístico, la utilización de las fuentes renovables de energía y el desarrollo económico de cada uno de los territorios, sostenible de cada uno de los territorios. Como nunca antes, el municipio debe ganar la autonomía necesaria y sustentable para consolidar una base económica y productiva a partir de sus propios recursos. Este decreto viene a destrabar un conjunto de decisiones que en cada uno de los municipios, pues antes había que consultar, había que solicitar autorización y esto implica otro comportamiento de cada uno de los municipios. Se trata de promover un proceso endógeno, participativo, innovador y de articulación de intereses, donde los territorios se crezcan desde la base y por sus propios esfuerzos. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.